hola muy buenas a todos y a todas lo primero de todo me presento soy el primer mat de la tarde materrón y nada aquí estamos para presentar unas cuantas charlitas sustituyendo al amigo fernando tellardo bueno chus naharro se dedica profesionalmente al marketing hace siete años creó su proyecto online que actualmente compagina con su trabajo en public it tiene un blog de gadgets y hoy viene a contarnos su experiencia de cómo ha llevado a cabo una estrategia 360 que es una vuelta completa para trabajar su marca a través del blog una newsletter y un podcast bueno pues aquí tenemos a chus hola pero la palabra no entretengo nada más para disfrutar de lo que nos vas a contar perfecto muchas gracias bueno pues buenas tardes a todos si estuviéramos en una webcam al uso ahora sería cuando hago la pregunta de quién de vosotros tiene un blog o una web que levante la mano pues bueno como es una worka especial os adelanto mi ponencia la que voy a hablar de por qué no es suficiente con un blog para construir vuestra marca personal no como yo he usado distintos canales para poder fomentar mi marca pero antes aunque materrón me ha presentado pues bueno brevemente decir que soy chus narro en redes sociales me encontraréis como chus narro lo y profesionalmente me dedico al marketing digital desde el 2017 soy la responsable de marketing de public suite puntocom que es bueno una plataforma en la que conectamos marcas y empresas que quieren aumentar su visibilidad con creadores de contenidos y en el punto de creadores de contenidos entro yo como bloguera y como creadora de red llenando puntocom que es mi blog de gadgets además tengo un podcast se llama blogueando en el que junto al amigo rubén alonso pues bueno hablamos cada semana de blogging y de cómo hacer crecer mejorar y sobre todo rentabilizar el blog ya os hago un spoiler de que esto no es la guía definitiva para construir vuestra marca personal sino que es mi experiencia lo que yo he vivido todos los errores que he cometido y bueno algún que otro aprendizaje he querido dividir mi ponencia en cuatro fases o cuatro etapas fundamentales desde que creé el blog y la primera pues la he titulado con un blog basta no creo que con un blog basta y vamos a comenzar por algunos errores de principiante que cometí que tardé mucho en darme cuenta de ello y que bueno pues si estás comenzando toma nota porque creo que te van a ayudar mucho el primer error es no tener un propósito yo me creé rellenando porque estaba haciendo un curso de diseño web y claro en la escuela nos regalaron un hosting un dominio gratis pues durante un año entonces acaba yo regalado no le mires el diente y para empezar a trastear toquetear wordpress y tal pues bueno le saqué provecho a este regalo y que hice pues me creé una copia baratísima de otros blogs que yo seguía por aquel momento y que hablaban de publicidad en redes publicidad offline pues bueno yo hacía prácticamente lo mismo que ellos pero sin que me leyera nadie porque ese es mis ese es el segundo error que cometí y es que seo eso que que era no en aquel momento no tenía ni idea de hecho optimización cero aún tengo urls perdidas por ahí con una url súper larga que no sirve para nada y claro la consecuencia de ello era que escribía lo que me apetecía y no lo que se buscaba y claro pues me leía mis amigos mis familiares porque compartía eso en redes sociales y ojo es que tenía la friolera en la friolera cifra de 20 visitas al día ahí en nada pero bueno déjame compartir contigo una anécdota que yo lo llamo el fenómeno ikea y es que un día pues escribí sobre un nuevo anuncio de ikea y por lo que sea pues no la flauta llámalo casualidad que posicioné estaba en primera posición o bueno de las primeras y claro de las 20 visitas diarias que recibía pues ese día como 500 o así o sea yo abrí analitis y en tiempo real tenía como 80 90 personas digo pero qué está pasando o sea me creía que me habían hackeado la web increíble pero bueno me di cuenta de lo maravilloso que puede ser todo si pues eso si optimizamos bien si estamos en tendencia y recibimos tráfico orgánico y por último pues otro error fue la falta de interés escribir sobre algo que no te motiva para nada y al final después de tres años o dos años y medio pues me cansé de no tener una voz propia al final era una copia barata de otro blog y bueno como pero a mí me gustaba me gustaba escribir y tener un blog y tal entonces como en aquel momento empezaron me pasaba muchísimo tiempo mirando plataformas para descubrir gadgets y tal entonces dije bueno quizás es el momento de literar y de convertir red llenando en un blog para pues descubrir a otra gente gadgets y hablar de ellos y ahí fue el punto de inflexión y llega la siguiente etapa maravillosa que siempre recordaré porque en 2017 nace el gacheto mail que es mi newsletter semanal por fin me dice una newsletter y es que en el mundo del marketing digital siempre siempre se dice que lo primero que tienes que hacer es crearte una lista de suscriptores tener tu propia base de datos y bueno yo tarde tres años pero es verdad que 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 mola mucho no porque al final hay gente interesada en lo que haces y que es el gacheto mail pues para mí es mucho más que un boletín o sea no te escupo estos son los últimos post que he publicado en mi blog no yo creé el gacheto mail porque era la newsletter que a mí me encantaría recibir cada semana porque lo que hago es una una selección curada de distintos cachets o dispositivos y también por supuesto lo utilizo para mandar tráfico al blog no lo uso como canal para pues para decirte oye esta semana escrito de tal producto y que me ha enseñado o que consigo con con este con este canal con esta newsletter pues al final es tener una frecuencia férrea porque no hay domingo que falle a la una cuando estáis con el vermú ahí aparezco yo con mi email y me permitió y es algo importante empezar a tener una voz propia no la en la primera etapa de la que acabo de hablar yo era una copia barata no 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 me mostraba cómo era y en el gacheto mail ya empezaba pues a compartir curiosidades opiniones preocupaciones entonces pues ahí empezaba a ser yo y algunas métricas del gacheto mail de las que estoy muy orgullosa y lo pasaré muy rápido es que la tasa de apertura que tengo de media es un 70% que para una lista de correo está bastante bien y esto me demuestra pues que hay un interés y una fidelidad por parte de todos mis lectores detrás entonces bueno como canal para empezar a construir mi marca creo que fue una un acierto aunque tarde tres años en crearlo pero bueno y mientras tanto qué pasó con mi blog con el pilar del proyecto al final pues que el seo entró en mi vida en en 2017 empecé a trabajar en public suite y al final es una empresa en la que la base es el seo y los contenidos entonces empecé a aprender sobre cómo entiende google los contenidos etcétera y empecé a aplicarlo poco a poco pero no no monetizaba seguía haciendo y escribiendo por amor al arte y otro punto muy importante que pasó en 2017 es que le puse cara al blog porque si llevaba cuatro años y no había mostrado de que era chus la que la que estaba detrás de ese blog entonces si tienes una web o un blog y no toma nota y hazlo ya porque es fundamental de hecho en el último estudio que hemos publicado hace un par de semanas en public suite en un estudio blogging el 81 por ciento de los bloggers tienen una página sobre mí entonces bueno pocos me parecen porque debería ser la totalidad no venga pasamos a la tercera fase que es cuando nace otro canal que es el cachetocast en mi podcast si lo sé tengo un problema con poner nombres relacionados con gacheto pero me lo estoy haciendo ver lo prometo entonces en esta tercera etapa me en octubre de 2018 me sumo a la moda de los podcast que ahora está muy pendiente pero pero bueno yo ya en 2018 me creé este este canal y al final el gachetocast es un podcast de gachet no lo que hago es seleccionar pues distintos dispositivos hablar y comentarlo de viva voz no porque al final uso pues mis bromas en mi mi frase mi acento entonces es un punto muy importante para conectar con con el oyente para entrar dentro de su cabeza y afianzar un poco más quién es chus y y relacionarlo con la marca gadgets indígena cree el podcast como un proyecto para probar para entretener en 10 minutos y descubrirle a esa gente interesada en cacharritos pues nuevos nuevos productos el cta o sea el objetivo del podcast es llevar a conseguir suscriptores para el gacheto mail y bueno y por qué no también un reto personal que tenía con el podcast era empezar a desenvolverme frente a un micro no respecto a la frecuencia pues bueno empecé con una frecuencia semanal pero claro al final no me da la no me daba la vida y tuve que tomar la decisión pasado un año de cambiar a quincenal y bueno y como te decía pues siguiendo con esa con esa tarea de ir mostrando y tener voz propia pues como he dicho una conexión directa al final con el oyente y que va mucho más allá del texto no porque muchas veces el texto se puede malinterpretar pero con la voz pues pues es mucho más directo y mientras tanto qué ocurre con rellenando con el blog pues que el seo seguía en mi vida y pues claro se empezaba a notar no al final google empezaba a notar que pues empezaba a notar que mi blog era ya más relacionado con tecnología con innovación y aumentaban las visitas orgánicas de relacionadas con esos temas con esos nuevos post y empezaban a disminuir las antiguas de esa primera etapa borrémosla de más relacionados con publicidad entonces bueno eso siempre está muy bien no que google entienda un poco el topic en la temática y le empieza a gustar y de hecho era porque pues empezaba a optimizar urls textos y todas estas cosillas no que que en seo tocando cuatro cosas pues se puede conseguir cositas interesantes y por fin después de cuatro años aleluya empecé a monetizar y como monetizó pues bueno hoy en día hay muchísimas formas para para rentabilizar un blog en mi primera vía es a través de la afiliación de amazon y esto es para quien no lo sepa que yo pongo un enlace en mi blog entonces la gente que vaya a ese producto en amazon si compra ese producto o se le queda la cookie pues yo me llevo una pequeña enia 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 comisión he puesto aquí el meme este famoso del confinamiento porque bueno hace poco anunciaron que iban a rebajar más las comisiones y está un poco todo en entredicho de qué pasará si desaparecerá la afiliación pero bueno a mí me sigue funcionando y más cuando voy optimizando distintos artículos y me convierten entonces de momento lo lo mantengo otra vía es patrocinios de podcast no al tener gancho tocar pues algunas marcas sí que han confiado en en ese contenido para pues introducir una cuña o hablar de su producto la venta de post patrocinados al final estoy en public suite y una de las de una de las patas son los editores que venden y monetizan su blog a través de post patrocinados pues bueno yo también tengo esa vía de financiación y por último esto lo empecé a probar a finales del año pasado y algunas marquitas también pues han confiado en en mi newsletter y han querido patrocinarla y pasamos a la última fase no y es hoy en día en que en qué punto estoy no merece la pena tanto esfuerzo para construir la marca personal pues bueno lo cierto es que cada vez hay que dedicarle más horas porque tengo más canales más contenidos y el tiempo es limitado y al final es un proyecto personal y paralelo a mi trabajo real no siempre digo que el marketing me da de comer pero lo que haces me necesitan el sueño entonces claro el tiempo es un poco limitado de hecho aquí pongo un cómputo un poco de horas que le dediqué el año pasado a cada proyecto y claro si sumas y tienes vida social y al final trabajas en otro sitio pues todo todo suma entonces en qué punto estoy en el punto de priorizar contenidos que se puedan monetizar para rentabilizar el tiempo que le dedico al proyecto y en este punto me gustaría hacer como una diferenciación entre marca blanca y marca personal porque al final yo soy un blog de gadgets de tecnología y en internet no hay todo tipo de web pero están los que se llaman los nichos los nichos de afiliación que es cuando tú buscas en google mejor batidora pues te aparece una ristra y de webs que no sabemos quién hay detrás no al final es gente que sabe escribir para posicionar y para monetizar esos sitios y si no funciona o les penalizan o google o sea o amazon deja de pagar pues abandonan la web y otra cosa no entonces yo al final como marca personal soy más que un nicho porque pongo cara pongo tono propio pongo voz con el podcast y entonces a un anunciante interesado sí que puedo ofrecerle un patrocinio a medida pues dentro de esta estrategia 360 que que tengo no y bueno qué te puedo decir para ir ya terminando pues y en base a todos los errores que he ido nombrando y que he cometido desde el 2013 pues lo primero que te diferencia es que al final hay mucho contenido en internet y tienes que tener voz propia y no ser una copia barata porque mirad cómo me fue a mí al principio no yo podría haber tenido un blog que hablara de apple pero hay tanta gente haciéndolo también que bueno opté por diferenciarme con gadgets poco conocidos no entonces bueno ahí está mi punto un poco diferente otra que siempre se dice pues bueno que seas tú mismo tú misma que al final es un proyecto tuyo como un hijo no tengo hijos todavía por eso digo que este proyecto es mi hijo pero vas a tener que dedicarle muchas horas y si te encorsetas en un personaje te vas a cansar tercero y muy importante es que no pierdas de vista al seo de hecho hoy en día hay un montón de recursos en internet para para empezar a aprender a con cuatro cositas que empecéis a optimizar ya lo notaréis entonces es muy importante formarse en esa área sin perder por supuesto de vista como siempre se dice al usuario a tu tono o tal pero no perdáis de vista el posicionamiento otro punto es que no te obsesiones con monetizar pero no tardes cuatro años como como tarde yo no lo descuides y por último y esto depende mucho de la persona pero al final se constante porque si si te cansas y no crees en tu proyecto no llegas entonces cuando le dedicas horas y vas poco a poco avanzando al final pues recoge todo aquello que ha sembrado y por último pues como mensaje no seas un blog más y utiliza distintos contenidos y distintos canales para crear tu identidad en internet y tener tu hogar digital no más que muchas veces se dice no es que mi web es mi casa bueno pues yo voy más allá y abogo porque tengas una marca personal para tener un hogar al final en un hogar tú quieres ir a tomarte un café a compartir a confiarte con una persona pues bueno creo que la marca personal eso puede darlo y un blog puede conseguir que tengas un hogar digital y ya está creo que estoy en tiempo pues sí estás en tiempo y maravilloso lo ha cuadrado perfectamente bueno llega el turno de preguntas y comentando preguntitas en el chat mientras tanto voy a hacer un cara dura y voy a lanzarte una primera pregunta has buscado patrocinadores o te han encontrado pues me han encontrado sí sí a ver no te voy a negar lo que pasa que ahí no lo he contabilizado porque no es una moneta una monetización directa pero cuando me ha gustado algún gadget de algún dispositivo sí que he escrito a la marca directamente y me han enviado el producto para hacer una review etcétera no pero eso no lo cuento como parte de patrocinio al final cuando las pocas a ver tampoco tengo un lamborghini en la puerta de mi casa pero un lamborghini pero sí me han descubierto vale 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 perfecto bueno ana bizarro pregunta que cómo has conseguido ser tú misma que que profunda la pregunta uff qué complicado no sí sí pues yo creo que al final dándote cuenta de que cuando muestras te muestras como persona y muestras tu personalidad y por supuesto está a gusto contigo misma porque si no te aguantas ni tú obviamente no no te va no va a ser tú misma creo que eso va solo al final empieza a conocer gente va recibiendo feedback de que lo que hace gusta y al final es algo natural y de hecho empecé a ser yo misma porque hace muchos años cuando hice las primeras prácticas de la carrera eso estaba como súper serias como que tenía que ser súper formal y tal y me dijo mi responsable de las prácticas dice porque me conocía obviamente fuera de la empresa y me dijo porque eres así si tú en la vida real no eres así es que no decía ni una broma estaba súper callada súper seria y me lo tomé tan en serio de ser yo misma que que bueno decidí abogarlo por como 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 mi día a día totalmente totalmente la verdad es que en mi caso ha funcionado precisamente eso el ser mismo uno mismo la verdad que sí bueno la siguiente pregunta es de mario barceló y pregunta hola chus muchas gracias por tu pedazo de charla la verdad lo apoyo y le gustaría él dice me gustaría preguntarte cómo se calcula cuánto pedir por el patrocinio de una newsletter que fuerte esta pregunta es que precios se mueven aproximadamente pues a ver mi newsletter es bastante pequeña y lo que pasa que abandero esa tasa de apertura grande pero tengo ochocientos treinta creo ahora mismo suscriptores entonces cuando he pedido patrocinio he pedido 50 50 euros por patrocinio alguna vez me ha salido bien y otra vez me han rebajado diciendo bueno pues vamos a ver cómo funciona y luego te renovamos y tal entonces bueno en el podcast por ejemplo cuando cuando he tenido patrocinadores sí que tenía he pedido 75 euros porque tengo más audiencia no que que de media tengo unos mil oyentes entonces bueno es ir dando un poco pues eso oferta y demanda tampoco flipar no porque claro si pides 400 euros no te lo van a pagar pero bueno bueno mil oyentes no está mal por por episodio por si de media por episodio pues entonces es una un buen número un buen número la siguiente pregunta belín ivanov vas a añadir tiktok como punto de estrategia para el blog y monetizar no no tengo ni siquiera tiktok me estoy resistiendo porque no no quiero perder el tiempo en redes sociales que bastante tiempo pierdo ya en otras cosas y no no de hecho redes sociales no le meto mucha caña ni en mi instagram de vez en cuando digo bueno puede publicar un nuevo episodio pero no quizá es un error mío pero no lo trabajo sobre todo trabajo estos canales que he dicho y el seo el posicionamiento al final me está empezando a funcionar pues bueno no tengo estrategia en redes como tal vale gabriela hace una preguntita que es un poco no lo entiendo demasiado bien dice hola chus estoy creando mi tienda online con amazon de afiliados mi audiencia es eeuu y españa recomienda hacer dos tiendas separadas para europa y eeuu yo creo que te entiendes la pregunta sí pero tampoco honestamente no sé qué decirla muy bien porque sé que en amazon afiliados están como tagueados por por tiendas o sea por por país entonces creo que tendrías que geocalizar lo que tener un código y que dependiendo de por dónde te entre la visita ya te llevas una comisión u otra ahí analizaría un poco si con si vendes lo mismo para los dos países o si para un país vendes productos diferentes y para y para el y para el otro si son diferentes haría dos tiendas pero claro también el esfuerzo ese de llevarlo a la vez adelanto que es un infierno a nivel de impuestos bueno santos guerra dice que ya que estás en public suites los blogs con marca personal monetizan más o menos que los de marca blanca a la hora de hacer post patrocinados pues bueno depende de cómo sea ese blog no a nivel de calidad porque si tienes una marca personal pero al final no tienes trabajado el posicionamiento de tus métricas seo no son y no son tan buenas como otro que de marca blanca que si ha trabajado pues al final eso depende de la persona que compra el post patrocinado entonces de verdad que no tenemos ese estudio hecho como tal que me lo voy a apuntar porque sería interesante sacar a nivel de ingresos como cómo funciona eso pero no no sé de cierta ciencia cierta eso lo siento bueno en hora ferreiro hace una preguntita y dice crees que la creación de tu marca personal la parte gráfica de identidad visual ha sido importante pues a ver tampoco la he trabajado mucho es verdad que los logos sí que una amiga que es diseñadora me los hizo y por eso están tan alineados no el gacheto mail de gachetocast y tengo algunas nociones de diseño como para yo darle esa identidad visual que entiendo que tiene que tener y yo soy súper cuadriculada no y digo vale pues lo que es en relación al blog lleva el verde lo que es en relación ahí al podcast lleva el naranja entonces a ver obviamente no digo sesionarse pero que no se descuide porque es que al final eso es marca personal también no la identidad visual entonces creo que sí que es importante vale pues voy a ya la última preguntita para para ir cerrando en diego pérez ha preguntado como unas 72 veces en el chat cómo has conseguido llevar todo adelante porque imagino que lo pasaste mal segurísimo pues es que soy muy cabezona y al final me hubiera podido rendir hace mucho cuando no tenía visitas y tal pero como lo sentí algo de esto tengo que sacarlo yo y me gusta pues escribir sobre gaches y descubrir que al final es constancia y por eso decía que es muy personal no si una persona es constante y quiere llevar eso a pues trabajarlo y que llega a buen puerto pues al final yo no no me pensaba que hace hace tres años que iba a estar construyendo una marca personal y mucho menos aquí compartiéndolo con vosotros entonces bueno pues sí se pasa mal pero la la consecuencia es mucho mejor de esos ratos mal se llega se llega bueno pues sólo me queda comentar que podéis conectar con chus en la sala de zoom hace un par de días recibiste y un correo electrónico con con los accesos los que estuviese inscritos en la work and y podéis seguir hablando con ella y demás es el paz el pasillo virtual que tenemos vale bueno pues muchísimas gracias a vosotros gracias por escucharme bien